Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bueno si me notáis algo raro al hablar es porque me han puesto los alineadores, pues la todoncia invisible y bueno pues todavía me estoy acostumbrando porque me lo pusieron a ir por la tarde así que nada apenas llevo un día con ellos y me estoy todavía acostumbrando, aparte tengo bastante presión en la boca y tal, pero bueno que también si os interesa que os vaya contando mi experiencia os lo estoy dejando todo por stories en mi instagram en una carpeta de destacados también así que os dejo por aquí abajo mi instagram por si no me seguís y os apetece seguirme y bueno como habéis visto en el título del vídeo os traigo el vídeo que os propuse en el anterior vídeo en el de mis favoritos de verano, pues contaros cuáles son los productos que utilizo después de un día de playa, de piscina, ahora en verano así que nada me dijisteis que sí y hoy vengo con este vídeo, el top que me lo vais a preguntar, el chaleco que es de mango de hora de temporada, que además va con unos pantalones a juego que lo tengo y queda súper chulo junto también y nada, es que os dejo con el vídeo. Bueno pues a nivel facial lo primero que hago obviamente después de la playa o de la piscina pues como todo el mundo es pegarme una buena ducha después de limpiarme muy bien la piel lo que hago siempre es exfoliar en verano pues mínimo dos o tres veces a la semana el rostro. Ahora mismo estoy utilizando este exfoliante de Olay que es la primera vez que lo utilizo y me está gustando muchísimo, tiene el cránulo súper pequeño por lo que no irrita la piel para gente que tenga la piel más sensible o que quiera exfoliarse con frecuencia como es mi caso pues para no irritar en exceso y además tiene un olor súper rico como a frambuesa, a frutos del bosque, súper bueno. Tiene extracto de fresa y vitaminas por lo que da sobre todo una acción más iluminadora y sobre todo el motivo por el que utilizo exfoliante y además con esa frecuencia unas dos o tres veces por semana es porque con la aplicación de protectores solares tan frecuentemente cuando ahora en verano vamos a la playa o a la piscina se puede obstruir más el poro se puede ensuciar con más facilidad aunque hoy en día los protectores solares están súper bien formulados pero aún así como que me gusta retirármelo bien pues es un par de días a la semana con exfoliante y este es el que estoy utilizando y me gusta un montón además que cuelde muchísimo. Y luego una vez que salgo de la ducha es hidratar, hidratar, hidratar muchísimo porque la piel se deshidrata muchísimo, pierde agua de la sal, del cloro, del sudor, del calor entonces sobre todo mi principal objetivo con la rutina facial de noche es hidratar y lo que utilizo es una hidratante que esta les voy a enseñar en un vídeo de favoritos cuando además vivía en el otro piso que es esta de Kiehl's y estoy loca con ella se llama Ultra Facial Cream, además tiene un tarro bastante grande de 125 mililitros y punde un montón, a pesar de ser textura crema como ya os conté no deja nada de sensación de grasa en la piel, no es pegajosa, no es pringosa porque yo tengo la piel mixta y odio esas texturas y pensaba que al ser en crema me iba como a dejar esa sensación y para nada y al día siguiente te levantas con la piel mega hidratada, súper suave, jugosa o sea que bueno, me gusta muchísimo este producto. Y luego por el día lo que hago es, antes de aplicar pues mi hidratante o mi crema con color o mi protector solar para salir a la calle utilizo a modo de serum este producto que es un After Sun prolongador del bronceado de Lancaster se llama Golden Tarn Maximizer y es eso, un serum que maximiza el bronceado tiene más pigmentos nacalados, satinados, que dan como un brillito y un tono dorado a la piel súper chulo y luego ya pues lo que hago es aplicar la hidratante o el protector solar con color o sin color que utiliza habitualmente y la verdad que a mí los productos de Lancaster también para el sol ya sabéis que me gustan muchísimo, sobre todo los de post solar porque el protector solar ya sabéis que soy muy fiel a pues anterios y a los productos que os he enseñado en el anterior vídeo pero la verdad que el Lancaster también tiene productos muy buenos y huelen de maravilla. Bien, y en cuanto al cuerpo lo que hago es obviamente como os he comentado ducharme ahora estoy utilizando este gel de baño o de ducha que ya me quedan dos dedos o sea que está a punto de acabar pero huele súper súper bien y es una pasada de Bioter, se llama Path Therapy y en este caso se que hay de como otras fragancias y de diferente color en el base, este es el que es como burdeos y es el Relaxing Blend que tiene extracto de bayas y de romero para hacer como ese efecto relajante que huele súper bien, hace muchísima espuma con muy poquita cantidad y me gusta mucho y también vais a ver en el vídeo que bueno es que aquí ya se me ha acabado el bote de cuando grabé el clip otro producto que es un gel de ducha en crema que huele como un extracto a limón acítrico que me flipa de Bioter también que es el que estaba utilizando justo antes de este y los dos me encantan, o sea que de verdad cualquiera de los dos os lo recomiendo muchísimo y bueno me declaro fan ya de los productos corporales de Bioter que yo no había probado y son una pasada y luego al igual que con el rostro pues también exfolio el cuerpo una o dos veces por semana y en este caso pues cambiando sabéis que soy muy fan de un exfoliante de cialla de manteca de carité creo que es que huele espectacular, lo venden en Primori y cuesta súper barato creo que 4 euros y me dio por probar también este que me compré de Monoi de Sephora porque sabéis que también soy muy fan del aroma a Monoi para verano y cuando vi esta colección de Sephora dije lo tengo que probar y huele muy muy bien, además este es más como una gelatina el otro es más como el típico azúcar que va impregnado en aceite que te deja la piel mega suave este es más como una gelatina con los grándulos y huele muy muy bien de verdad es como el rostro de verano y nada eso lo utilizo también para retirar bien pues los excesos los residuos mejor dicho de protector solar en el cuerpo y para al final que el bronceado sea uniforme, duradero y como After Sun, aparte de luego hidratar la piel cuando salgo de la ducha yo tengo la piel mega seca del cuerpo y he descubierto este producto que me alucina es este aceite para la ducha de After Sun de Vichy se llama Ideal Soleil After Sun, bajo de la ducha bueno, o sobre la piel seca no sabía que se podía poner también sobre la piel seca y bueno, al final es como el típico la aplicación es como el típico aceite de Johnson's Baby que todos hemos usado en algún momento de nuestra vida yo creo que es una de las que hemos acabado de ducharnos por completo solo en la piel húmeda se aplica el After Sun en aceite y a continuación lo aclaramos con agua y ya está, ahí sí queda una piel tan suave un olor fantástico, de verdad es que huele súper súper bien y además como también hidrata porque lleva la bebera pues hace que la piel se recupere mucho mejor se hidrate y se prolongue el bronceado porque lo más importante para que el bronceado dure mucho más tiempo es que la piel esté súper hidratada y nos apliquemos crema todos los días y este producto me parece la caña o sea, llevo súper poco tiempo utilizándolo pero, fan y luego ya para después de la ducha como producto anticelulítico que ya os lo he enseñado en alguna ocasión y la verdad que lo utilizo todos los años y me gusta mucho es el Tio Mucase, reductor crema anticelulítica siempre además me compro el duplo que van dos botes como este, dos envases uno ya lo he gastado, este es el segundo y la verdad que me gusta mucho porque pues eso ayuda a mantener un poco la celulitis a raya obviamente milagros no hace y hay que complementarlo con alimentación saludable ejercicio y pues si nos hacemos algún tratamiento incluso en algún centro de estética pues mejor ya sabéis que llevo dos años haciéndome el anterior y el pasado LPG con persoterapia y este año he hecho algunas sesiones de maderoterapia y bueno pues eso, que siempre ayuda y esta la verdad que para mí de los anticelulíticos de los que más me gustan y luego como hidratante corporal también como os he dicho he descubierto los productos corporales de Bioterm y esta bruma hidratante es la caña o sea, huele igual que la crema de mucha que os he dicho que no tengo aquí y se me ha gastado pero que en el clip del vídeo sí que sale pues huele exactamente igual porque es de la misma línea se llama Leite Corporal Labrum y tiene eso, esencias cítricas y nada, es muy hidratante pero en formato bruma o sea, tú agitas aplicas en la piel se queda así como húmeda y simplemente extiendes y ya está y ya se ha aplicado tu hidratante y huele de verdad espectacular o sea, si os gusta el ultraacítrico esto es lo más además súper fresquito si quieres incluso lo puedes meter en la nevera después de un día de playa productazo y ahora por último para el pelo que sabéis que también me lo cuido muchísimo que soy doña potingues y doña serums y aceites porque tengo el pelo también muy seco como el cuerpo siempre ya sabéis que lo pues eso para en el momento en el que estoy en la playa en la piscina llevo tanto mascarilla como spray protector solar para el pelo porque lo protejo en el momento siempre que con gorra o con gorros a la playa principalmente para que no me dé el sol en la cara porque no quiero que me dé por el tema manchas pero también a la vez pues ayuda a proteger el cuero cabelludo que también se quema señoras y señores es piel pero luego pues en casa realmente sigo con el cuidado entonces champús es verdad que no soy muy fiel a un champú en concreto voy variando voy cambiando tanto champús como mascarilla soy como muy me gusta probar entonces ahora mismo estoy usando este que es verdad que no es el primer envase que utilizo y me gusta bastante que es el champú del vive el dim long es una línea que me gusta muchísimo como huele como deja el pelo y este es el envase de 700ml esto guste muchísimo y nada es un champú reconstructor lleva aceite de glicino lleva vitaminas y luego también en el clip que os grabé que así ya me he acabado estoy utilizando otro pero estaba utilizando el acondicionador también del vive el de arginina que es para cabellos frágiles con tendencia a partir y sobre todo yo lo estaba utilizando porque estaba pasando por una época de calidad del cabello pues con todo esto del estrés de la mudanza etcétera yo creo que pues eso mi cabello lo notó entonces estaba utilizando ese y la verdad que también súper bien los productos del vive me suelen gustar bastante y luego mi fiel y absoluto que también me lo habéis visto si veis mis vídeos de favoritos de hace años es este aceite para el pelo que os lo he recomendado muchísimo y muchas de vosotras lo habéis probado y me habéis escrito para decirme que os va genial y que es vuestro producto favorito para el cabello que es el aceite de lo ya del profesional esto es de producto de peluquería o sea está en la parte de producto de peluquería tanto en Primor como en Druni etcétera y se llama Absolute Repair Wet Oil es un serum en aceite que es para las puntas de medios a puntas lo utilizo siempre en húmedo después de la ducha después de lavarme el pelo y esto es maravilloso aparte de que huele espectacular es que de verdad es lo que mejor me ha funcionado para mantener las puntas súper sanas y mantenerlas en verano y luego aparte de ir en seco al día siguiente me aplico otro serum que os enseña también mil veces de Svaskov que si es que lo aplico en seco que también huele de muerte y nada este vale 11 euros me costó en Primor y creo que ahora a lo mejor este envase no lo veis así tal cual porque creo que han cambiado el packaging pero bueno que es el de lo de la profesional la dorada el aceite y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado útil dejadme en comentarios cuáles son vuestros imprescindibles para después de un día de playa y de piscina que a mí también me gusta así descubrir los productos y nada que espero que estéis disfrutando muchísimo del verano y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!